Hola a todo el mundo. Sí, perdón que los atienda así en pijama, pero no se preocupe, ya estamos de confianza. Primero quería agradecer por, digamos, haberse suscrito a este canal. No me imaginé que iba a tener un poquito más de 100 suscriptores, bueno, tampoco son un millón, pero no me esperaba que hubiese gente interesada en mi contenido. Yo mandaba por mandar. Bueno, yo creo que ya lo expliqué en algún momento por qué empecé esto. Pero bueno, hubo gente que al parecer les gustó, así que les quiero agradecer de todo corazón y luego a través de este video haciendo un clásico repaso de comentarios. Oh, qué original. Pero bueno, no hay dramas. Veamos qué es lo que tenemos aquí, que me han dejado. Bueno, tenemos por ejemplo un comentario de Giovanna Vallejo que dice Dios mío, tenés que ser famosa, flaca. Wow, sí, ese, mi próxima meta. Así que no va a tardar mucho en pasar. Sí, es una compañera de cuando íbamos a la facultad. Después tenemos otro comentario de Lucila Loca que dice No soy tan fan del anime, pero me gustó mucho. Muchas gracias por tu sinceridad. La verdad, sí, mis AMBs llegaron a gente que no le gusta mucho el anime. Parece que estoy haciendo buen trabajo. Bueno, siguiente comentario. Sailor Uranus, que parece que tiene internet de su planeta, dice Me encantó, te doy un 10 a tu video. Ah, me siento halagada. Saludos a Neptune. Luego tenemos el comentario de Sandra Darmar que dice ¿Sabes, sueco? ¿Entendés la letra? Soy menos medio sueca y la entiendo perfectamente. Pues enséñame, por favor, enséñame, aunque sea un poquito. Es mi sueño ir a Suecia. Luego tenemos a Goodmate que dice Ja, 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 tu voz es muy parecida a la de la chica de la cadena nacional. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual Transmite, LRA, Radio Nacional, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país Desde mi casa, con motivo de celebración de más de 100 suscriptores Habla para todo el país la presidenta de los 40 millones de argentinos Y también sé hacer la voz de Google Aquí tienes algunos resultados relacionados a tu búsqueda Bueno, y Goodmate vuelve a aparecer y dice Aguante las bitácoras de la capitana Nisha ¿Qué tal? Gracias, besito pa' ti Y luego tenemos, por supuesto, ciertos comentarios peculiares ¿Alguien que no entendió la idea? No veo que no estén sin nada Una tal José Faneira que dice Amo el sexo Y un montón de corazones, copitas, caritas ¿Tiene por vos? ¿Está bien? ¿Te disfruta? Sí, está bien Después tenemos a un tal Wolf I Que dice, hablándome en inglés Me está diciendo Esto es tan desagradable Me desagradas Has tomado un buen yo y lo has transformado en una visión personal Cada vez que intentas hacer algo como esto Es simplemente algo estúpido No pongas a mi pequeño pony como algo lesbiano o parecido Si no, ya verás Por supuesto, mis AMBs No serían nada si no tuviesen comentarios del tipo ¿Qué anime es este? ¿Cuántos anime sale de este video? O sea, ¿para qué me molesto ponerte los benditos títulos al final del video? Para que leas cada uno de los animes que yo he utilizado Incluyendo la canción en sí Para que después me hagas la bendita pregunta Bien, pero ¿por qué no te vas a la... ¿Qué es aquello que uno lo toma como una espifanía celestial cósmica Que te tira la leve señal de que vas por el camino correcto? Los haters Por supuesto, ¿qué sería de un video de calidad sin los haters? Dios, esa gente que hay que adorarlos Porque sin ellos uno no estaría donde está Aunque en mi caso se torna un poco aburrido Porque sí, tengo un par de haters Y uno de ellos es un acosador insistente Que quiere aparecerse en cada uno de mis videos Me manda mensajes privados Y te va a poner un poco aburrido, nene Un tal doctor misterio Que el único misterio sería ¿Qué doctor tendría las ganas de atenderte, cariño? Un psiquiatra se haría la plata con esta gente Me acusa de ser una persona resentida con odio Y después me manda como más o menos 18 mensajes Insultándome, insultando a mi pareja A mis amigos, a todos los que están cerca de mí O sea... Y yo miro a los mensajes y yo digo Una puede ser un ex, un ex mío Que me rondó por la cabeza en algún momento Y hasta que se me ocurrió entrar al canal Y resulta que es un niño de más o menos 11 años Después preguntarme por qué está podrido este mundo, ¿no? Si ya comienzan así de chiquitos Claro, al principio dije, bueno, un imbécil más Y después reflexioné y dije Claro, esperá, pobrecito Bueno, lamentablemente no tuvo el cariño de los padres Se ve que no tuvo el afecto tal vez del papá Que diga Ay, ven hijo Ay, mi nene O la madre que le preparé la comidita El desayuno todos los días Pobrecito, no tuvo eso Así que mi mensaje para ti Es que no te preocupes No te puedo tal vez entender del todo Pero más o menos me senté Y te digo que te compadezco Te compadezco porque comprendo Que no hayas tenido el afecto de tus padres Comprendo que no tengas amigos físicos Porque probablemente tengas amigos imaginarios Porque otra no te queda Y la verdad, sí, sí Ya sé que sos una persona digna de lástima Pero bueno, no resaltemos mucho de esto Aquí nadie te va a criticar Te vamos a tratar de comprender todo A integrarte en el grupo Que se puede esperar de alguien Que fue un mero Accidente Y espero tu mensajito Ahí abajo Y bueno, por ahora Eso es todo Así que Me despido Hasta la próxima Bye, bye 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 Bye, bye, bye Gracias.